¡Hola! 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 ¿Qué haces aquí tan aburrida? ¿Qué? ¿Es que aún no te has enterado? ¿De qué? Todos los miércoles a las 4 quedamos en la Plaza de Tapia para preparar una gincana para el jueves año. ¿Qué gincana? Pues una gincana es un juego muy divertido que consta de diferentes pruebas en las que diferentes equipos competirán para ganar. Pero lo importante es participar. ¿De qué vais? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!